Empezamos entonces con Javier González Fraga y vamos a empezar con la última pregunta antes de envolvernos en la economía. ¿Te enteraste de algunas de las apreciaciones que hizo Lilita Carrió y sobre la cual nadie hace ningún comentario? Como si tuvieran pudor, miedo. Se refirió a Biner, se refirió a la Presidenta, habló de una fortuna monumental de la Presidenta. Dio cifras estrambóticas o no. ¿A vos qué te parece? Porque por lo menos para escuchar a que alguien diga, no, mirá, lo que pasa es que esta señora, como mucha gente piensa y lo interpreta tan bien el cantante Aníbal Fernández, está colifata. ¿O verdaderamente hay alguna situación de verdad en todo? Yo tengo aprecio por Lilita y tomo en serio todo lo que dice. Creo que muchas cosas no se pueden probar, tampoco conozco las pruebas que ella tiene, pero yo tomaría en serio las declaraciones de Lilita. Creo que es una mujer que ha hecho de la sinceridad una profesión y seguramente habrá exagerado alguna vez, alguna vez yo tampoco he estado de acuerdo con alguna apreciación que ella o mejor ha hecho en algún momento en el pasado. Pero en general es una persona bien informada y que tiene una vocación por decir lo cierto. Yo no creo eso, como dijiste, colifata, no sé qué expresión usaste. Creo que es una política seria y que si se aleja de la política se la va a extrañar. Creo que cumple un rol sin ninguna duda con la denuncia. Creo que hay que tomar en serio las denuncias, no a lo mejor las opiniones, pero sí las denuncias. Pero ella, digamos, parece una voz en el desierto porque nadie habla con el calor, la temperatura que ella le pone. Ni siquiera le contesta el gobierno. El gobierno le contesta a mucha gente, tiene varios medios para hacerlo, pero en este caso ya ni le contestan. Yo creo que lo importante, Roberto, es ver el estado de frustración con el tema de las denuncias de corrupción que hoy domina la sociedad. A partir de que el juez Ollarvide archivó con 27 opiniones contrarias, porque creo que había 27 objeciones que los expertos contables o los peritos contables de la corte le habían señalado en el tema del análisis patrimonial de Cristina y de Néstor. A partir de que lo archiva es como un vale todo. O sea, yo creo que hoy lamentablemente la sociedad argentina está acostumbrándose a que ninguna denuncia de corrupción prospera. Y esto es algo muy malo. Entonces yo creo, por eso te decía, la vamos a extrañar a Lilita. Yo creo que el tema de la corrupción va... Pero los radicales tampoco hablan como ese. Pero seguramente... Perdón, digo ahora que vos sos un flamante radical, por así decirlo. Yo creo que también es parte de la desesperación o de la frustración que uno tiene. Mirá, en algún momento fue necesario hacer una CONADEP por el tema de los derechos humanos. Yo creo que en algún momento, y creo que las comparaciones no son buenas, pero sirve como ejemplo, va a haber que hacer una comisión de investigación de los hechos de corrupción. Y realmente nombrar una docena de notables, indiscutibles, que tengan todos los recursos para investigar la corrupción. No de los últimos cinco años, de los últimos 50 años en este país. Y creo que va a ser muy importante. ¿Esto es una idea tuya o del partido radical? No, es una idea mía. No tiene nada que ver este tipo de acuerdos que se están gestando de repente y que nadie tenía en cuenta, ni nadie imaginaba, como por ejemplo el de Macri con Cristina. Sí, a mí también me sorprendió. Parecería que iba a ser una ampliación para construir casas. Yo asocié eso, como vos dijiste en la introducción, al tema Procrear. Y a mí me parece una buena idea hacer vivienda. O sea, yo en la campaña de pasado insistí muchísimo en la necesidad de la vivienda social, porque creo que la vivienda social es el verdadero camino para romper la exclusión y la marginalidad. O sea, creo que la educación es importante, la salud es importante y por supuesto el empleo es importante. Pero si vos no tenés vivienda, no tenés familia. Y si no tenés familia, tenés hijos desnutridos, embarazo adolescente y todas las otras desgracias que vienen como consecuencia. Entonces a mí me pareció muy bien. Ahora, después en las últimas noticias parecía como que esto iba a ser unos nuevos desarrollos inmobiliarios adaptados a cada barrio. Yo creo que hay que discutir muy profundamente el tema. Hay una vieja idea de sacar los barrios sociales a la periferia. Yo creo que es equivocada, porque mucha gente tiene que trabajar también cerca del centro y entonces también tiene que vivir cerca de donde consigue su trabajo. Y por lo tanto creo, como hay en todas las ciudades importantes del mundo, que haya barrios sociales en los distintos barrios de Buenos Aires. Es una idea que debería discutirse. Bueno, acá digamos que el desarrollo de la ciudad deportiva no creo que sea exactamente un barrio social. No, por supuesto. Pero creo que sin ninguna duda tenemos que avanzar en la construcción de viviendas. A mí me parece lamentable, lo escribí en un artículo que se publicó el sábado, que tengamos que usar la lotería nacional para asignar las viviendas. O sea, eso te demuestra que tenés tan poca probabilidad como de sacarte la lotería si necesitas una vivienda. ¿No es cierto? Ahora, bueno, eso es lo que me extrañó, que la gente se sienta rara porque Macri acordó con Cristina y Cristina acordó con Macri después de todas las barbaridades que se dicen. ¿Por qué no hablan del subte? Y arreglan lo del subte. Pero es que se juntaron hace mucho tiempo también para arreglar lo del juego. Y lo del juego nadie se sorprende de que haya un convenio entre las partes. Que es una fábrica de pobreza. Hay que decirlo, hay que insistirlo. El juego es una fábrica de pobreza. Porque los que van a jugar al Hipódromo de Palermo o a cualquier otro casino de la República no son los que van al Conrad de Punta del Este. Son gente que a lo mejor está cobrando un plan o un salario mínimo y se lo va a tibiar. Y tiene muy pocas probabilidades de ganar porque eso está computarizado. No tiene ninguna posibilidad de ganar. Y por lo tanto, todas esas fortunas que se generan a lo largo de la industria del juego salen del bolsillo de los que menos tienen. Entonces tengamos muy en claro que la industria que más ha crecido en la Argentina en los últimos 10 años es la industria del juego, que es una fábrica de pobres. Y en realidad de unos pocos industriales. Bueno, la propiedad son nada más que dos o tres, pero lo que sí fabrican es pobreza en todo el país. Eso está demostrado en Resistencia, en Neuquén, en todos los lugares donde se instalaron estos casinos con hoteles de lujo, aumentó la pobreza. Javier, sería injusto seguir en política y no preguntarte sobre las últimas 20 verdades del kirchnerismo económicas expuestas medianamente por algún grupo afín a la administración. ¿Vos me podés explicar más o menos en qué consisten esas 20 verdades, digamos, derivadas de las 20 verdades de Perón? Supongo que sí, porque la verdad que ni siquiera son 20. Fueron 13 preguntas que salieron publicadas. Yo primero quiero decir que celebro que las hayan publicado, porque es la primera manifestación escrita de un pensamiento más o menos articulado, que uno puede no estar de acuerdo, pero por lo menos... Bueno, ahora tuviste también las intervenciones de Kicillof en el Congreso. Bueno, iba a decir eso, claro. Y Kicillof también son muy parecidas. Yo creo que parten de la base de dos o tres ideas que por lo menos son debatibles. Uno no puede discutir los objetivos, los objetivos son muy sanos. La inclusión, la generación de empleo, la industrialización, estamos todos de acuerdo con eso. La reindustrialización. La reindustrialización, el combate a la pobreza, todo eso estamos todos de acuerdo. Lo que yo creo es que ellos primero caen en una falsedad que es creer que estimulando el consumo generan inversión y por lo tanto desautorizan a todos los que hablan de clima de negocios y una cantidad de esas cosas como poco importantes. Y yo creo que algo de razón pudieron haber tenido hasta hace algunos años atrás. Pero hoy estamos viendo que en las empresas medianas y pequeñas también cae la inversión y eso que no son las que contratan a los analistas políticos para ver cómo es el clima de negocios. Ni compran solo Clarín. Ni compran solo Clarín. Pero ¿qué pasa? No tienen acceso a la energía, tienen una presión tributaria, tienen un atraso cambiario que les hace perder plata y dejan de ser competitivos, tienen una presión salarial cada vez más grande. Entonces toda esta clase de cosas está reduciendo la inversión en el grupo de gente que no mira el clima de negocios. Entonces yo creo que la cosa no es tan blanco-negro como ellos la plantean diciendo no, no, lo del clima de negocios para las empresas muy grandes el resto invierte si es que tiras consumo. Lo segundo es que no alcanza con el consumo. Vos tenés que generar las condiciones para la inversión para que el aumento de la demanda vaya de la mano en un aumento de la oferta si no tenés inflación. Y eso te lleva quizás a el otro de los problemas que es la negación que ellos tienen del tema inflacionario y de los problemas del INDEC. Y esto es un tema central porque acá hay dos opciones. O creen realmente en el INDEC o no lo creen. Si no lo creen y nos están mintiendo es gravísimo. Pero si lo creen es mucho peor porque hay una serie... Son unos... Bueno, porque por lo menos implementan... No puedes usar la palabra. No, pero se equivocan. Me alcanza con decir eso. ¿Por qué? Porque fijan una política de devaluación en línea como si la inflación fuera del 10% o menos y llegan a decir que el tipo de cambio es razonable. Me gustaría saber cuál es el concepto de razonabilidad. Porque si fuera razonable, si vos me decís que el precio de este vaso es razonable a mí me da lo mismo vendértelo que no venderlo. Porque quiere decir que hay una razonabilidad entre el valor que me das y el valor del vaso. Ahora, si yo no te dejo que me compres el vaso, no puedo decir que el valor es razonable. Lo más probable es que lo estés entregando muy barato. O que lo querés mucho al vaso. O que lo quiero mucho al vaso, pero no le pongo el precio en función de tanto que lo quiero. Porque si el gobierno quiere quedarse con los 45 mil millones de dólares de reservas y no entregárselos a lo que la gente se lo lleve afuera, al colchón o a gastárselo afuera, que le ponga el precio para que la gente no se lo quiera llevar. Entonces, para hacer una síntesis, sos un devaluador... Me falta un tema. No, ya sé, pero vamos a completar este. ¿Sos un devaluador? No, yo soy un antiinflacionario, digamos. O sea, creo que hay que poner una política antiinflación. Y después, que pusiste una política en contra de la inflación, y que controla la inflación, veamos cómo queda el tipo de cambio. Yo he defendido toda mi vida, y te consta de tus años en ámbito financiero... Años mozos. Sí, años mozos. Que yo peleaba por la libertad cambiaria, el tipo de cambio flotante, en algunas veces casi en soledad, porque éramos cuatro los que defendíamos esto allá en los años 80 o 70. Yo me tiraba en contra de la tablita de Martínez de Hoz pidiendo la flotación cambiaria. Entonces, mal puedo estar hoy en favor de una devaluación. Estoy a favor de una libre flotación o de una flotación más libre del tipo de cambio. Entonces, creo que el tema pasa por ahí, pero eso no lo puedes hacer si previamente no controlabas la inflación. Y el tema que no quiero que me quede en el tintero es el culto al desendeudamiento, también por los malos motivos, porque es mentira que el desendeudamiento le da manejo de la soberanía y todas esas pavadas que se dicen. No se animan a reconocer la necesidad de recurrir a los mercados para no tener que transitar por la rectificación del tema del INDEC, que es el pasa-no-pasa en este momento en el acceso argentino a los mercados de capitales, como sí lo tiene Evo Morales, Dilma Rousseff, Pepe Mujica, gente... Bueno, también tienen un banco central esos países, que presuntamente son más de izquierda que la Argentina, con mayor autonomía del banco central. Pero sí, pero además van a recurrir a un mercado de capitales que está ávido de prestarte. Chile está modificando su red ferroviaria, y el ejemplo es valioso porque hubo 51 muertes hace algunos meses por no tener ferrocarriles modernos. Chile la está renovando y toma plata 30 años al 3,5%, porque considera que es un gasto que lo tienen que pagar las diversas generaciones. En cambio, nosotros estamos acá haciendo malabares para pagarle puntualmente a los acreedores todo lo que se les vence, y para hacerlo asfixiamos financieramente a las provincias, aumentamos las tarifas, generamos pobreza y retrasamos la inversión en infraestructura, como el caso de los ferrocarriles, que ahorraría vidas. Entonces, realmente no entiendo dónde está la defensa de la soberanía en el caso del desendeudamiento, pero entiendo que eso sí, seguramente lo ponen como excusa para no reconocer que lo del INDEC hace cinco años fue un tremendo error que los aisló del mundo. ¿Y vos crees que hay verdaderamente un asentamiento tan ideológico, por decirlo de algún modo, o político, para mantener una política de estas características? ¿O hay algo adicional, que es el reconocimiento de que de pronto hay que pagar determinado tipo de deudas, o simplemente confesar, hemos fracasado en la política contra la inflación, que este año posiblemente, entre este y el próximo, quizá tengamos más inflación que Venezuela, porque Venezuela está bajando la tasa? Seguro. Yo creo que hay una parte de ideología, sin ninguna duda, porque se nota en todos los escritos, también hay el no querer reconocer los errores, donde se destaca el del INDEC, probablemente, y donde realmente el tema de la inflación. Y seguramente entre ellos también hay diferencias en este aspecto, pero se me ocurre que debe haber una mezcla de 50 ideologías y 50 de capricho, de no dar marcha atrás, porque parecería que la ideología kirchnerista se basa en nunca admitás un error, ¿no es cierto? Y esto creo que es quizás lo más grave del tema del planteo de estos años en materia económica.